Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde cada semana voy compartiendo con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo todo lo que necesita saber del TOC estrategias recursos herramientas y algo muy importante tratamiento para que juntos de la mano avancemos en este camino hacia tu recuperación soy Alejandro Ibarra psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados y el día de hoy vamos a hablar de TOC somático me expongo al pensamiento o me expongo a la sensación pero antes de entrar en materia te invito a que te suscribas activa la campana que tienes del lado derecho para que cada semana te lleguen vídeos como este de forma gratuita y juntos avancemos en este camino hacia tu recuperación en el TOC somático Alejandro me expongo al pensamiento o me expongo a la sensación como su propia palabra dice TOC somático TOC sensorio motor o en inglés hyper awareness OCD que es una hiper concienciación de tres funciones involuntarias como el tragar pestañar y parpadear normalmente me debo exponer a la sensación hay casos sueltos casos aislados casos anecdóticos donde la persona tiene una obsesión por pensar en el tragar de hecho actualmente estoy trabajando con un hombre de unos 60 años aproximadamente donde no tiene la sensación de tragar sino sobre todo pensar en el tragar ahora como función involuntaria acumula saliva y una compulsión bastante frecuente suele ser escupir es decir expulsar esa saliva esto sería obviamente un cuadro obsesivo compulsivo de tipo somático por lo cual la compulsión de una o tragar o escupir expulsar o beber mucha agua también suelen ser compulsiones bastante frecuentes en este tipo de TOC que es más sensoriomotor es más de sentir ahora si tu caso es de que sientes el tragar que es lo más habitual debes exponerte a la sensación de tragar esto que estoy comentando casi casi que es un caso anecdótico donde la persona tiene la obsesión por pensar en el tragar pero normalmente en este caso y en este tipo de cuadros lo más habitual es la sensación al tragar al pestañear o al respirar obsesionarme por el respirar en algunos casos las tres funciones involuntarias en otros casos dos de las tres y en otros casos solamente el tragar el pestañear o el parpadear por eso es muy importante señores amigos y amigas hacer la jerarquía adecuadamente porque cada caso funciona de un mundo de una manera determinada es muy importante hacer la jerarquía de síntomas para a partir de ahí plantear las estrategias de exposición con prevención de respuesta porque este caso en particular no valdría por ejemplo para otro que tiene la sensación de respirar vale qué hago pienso en la respiración pienso en el pestañear no sería un error y sería un error terapéutico exponerte al pensar porque en tu caso tus síntomas no llegan de esa forma es muy importante siempre muy muy importante cómo llegan tus síntomas cómo te atacan acuérdate que tenemos que ir a lo que llamamos el centro del miedo es decir lo que a ti te produce el malestar lo que a ti te provoca que sería el disparador la ansiedad y la obsesión y sobre todo cuáles son tus rituales cuáles son tus compulsiones muy importante punto número uno hacer una adecuada jerarquía de síntomas punto número dos plantear la estrategia de exposición con prevención de respuesta que se adecúe que se adapte a tu caso en particular los vídeos señores es una ayuda genérica es una ayuda general hay gente hay afectados que se han recuperado con la ayuda de los vídeos y la verdad que a mí me satisface y muy contento porque personas se hayan beneficiado de la ayuda gratuita de los vídeos sin embargo son casos anecdóticos no todos los afectados pueden recuperarse y hacer auto exposición aunque en algunas páginas webs o en algunos foros incluso recomienden que tú seas tu propio terapeuta claro puede ser tu propio terapeuta una vez que tienes las estrategias aprendidas de exposición y prevención de respuesta por lo cual resumiendo muy importante hacer una adecuada jerarquía de síntomas número dos plantear la estrategia de exposición con prevención de respuesta específica que se adapte y se adecúe a tu caso en concreto en particular si es exposición a la sensación si es exposición al pensamiento en el toxomático normalmente hay que exponerse a la sensación de la función involuntaria y preferiblemente si tienes las tres funciones involuntarias afectadas dividir una por una es decir primero trabajar con la menos frecuente y luego de menos a más de menos frecuente a más frecuente muy importante siempre lo recomiendo una vez que lleves dos tres exposiciones trabajando con tu terapeuta es el momento de trabajar con tareas para casa y para eso tenemos disponible nuestra app 5 toc y epr que la puedes también ubicar para que con la ayuda de tu terapeuta de nuestro equipo 5 alejandro y barra podamos guiarte orientarte a hacer un seguimiento y una monitorización de tus tareas de exposición así que espero que este vídeo te sea de utilidad recuerda compártelo con otros afectados para ayudar a otros en este proceso de recuperación no olvides descargarte la app 5 toc y epr si eres afectado de nuestra consulta si estás trabajando con mi equipo descárgatela para ir colocándote las tareas de exposición de forma individual monitorizarte hacer un seguimiento y que vayas avanzando más rápido y tu proceso de recuperación pueda acortarse nos vemos en un siguiente vídeo con más información cuídense mucho y muchas bendiciones a todos un abrazo a todos chao